Impecable con Manuel Rivera. Impecable presenta Busca en la Web, pero llega gracias a nuestros amigos, a la fina cortesía de nuestros amigos de Mailboxes, etc. En el día de hoy, nuestro segmento Busca en la Web, vamos a contar con unas páginas, o mejor dicho, con una página, una sugerencia de página web, gracias a Mailboxes, etc., que siempre te brinda lo mejor, lo mejor de la triple W, que sería la World Wide Web. Y recuerda que MBE, MBE, Mailboxes, etc., es una franquicia que ofrece servicios de e-box para compras de Internet, envíos nacionales e internacionales, y soluciones de impresión digital y offset a través de sus 18 sucursales en todo el territorio nacional. Para más información, o para abrir una cuenta de e-box, accede a www.mbe.com.do y conviértete en un ciudadano del mundo digital. Hoy, en Busca en la Web, hoy te invitamos a navegar por esa gran autopista de la información digital, para que conozcas esta página que definitivamente me ha causado muy buena vibra, vamos a llamarle así, en Muy Buena Vibra, es una de las páginas más grandes montadas en China sobre venta de artículos de todo. Pero ellos se especializan en móviles, en artículos, en telefonía móvil. Se llama Deal Extreme. Oigan este dato, amigos oyentes. Deal Extreme es una página también conocida como DX, que sigue siendo una de las tiendas chinas más populares en todo el ranking de tiendas online en el año 2017. O sea, el ranking de páginas web de tiendas online se acaba de finalizar, y esta es una de las principales tiendas para comprar en China. Vende prácticamente de todo, aunque prioriza lo que tiene que ver con la tecnología y la electrónica de consumo. Es muy consultada también si buscas la moda. A ti, Evelyn, que te encanta este tema de la moda. Ahí en Deal Extreme puedes encontrar muchos atuendos, muchos accesorios de moda, y este sigue siendo uno de los principales referentes, no solo de la moda, sino también de teléfonos móviles. Obvio, orientada siempre a la tecnología. Así que ya saben, si van a hacer algún tipo de compra, pueden entrar a Deal Extreme. Deal es verdad como acuerdo en inglés, D-E-A-L, extreme, extremo. Es como un extremo acuerdo, acuerdo extremo, si lo traducimos al español. Posee un catálogo enorme con más de 300,000 productos, suma de miles de proveedores, que como puedes imaginar, vas a encontrar prácticamente de todo en una sola tienda virtual. Así que te invitamos a que conectes a dealextreme.com, y allí puedes encontrar todo lo que andas buscando, y en ese sentido, bueno, pues traerlo. Traerlo por el mejor courier que tenemos en República Dominicana, MBE. MBE, que está ubicado, bueno, tiene 18 sucursales. Ya usted puede saber que donde quiera que usted entienda que debe recibirlo, pues ahí lo va a tener. MBE, una franquicia que ofrece servicios de E-box para compras de Internet, envíos nacionales e internacionales, y soluciones de impresión digital y offset a través de esas 18 sucursales en todo el territorio nacional. Para más información o para abrir una cuenta de E-box, accede a www.mbe.com.do y definitivamente conviértete en un ciudadano del mundo digital. Gracias a mbe.com.do, nuestros amigos de Mailboxes, etc., llega a este segmento, busca en la web. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neon, 89.3, redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.